9 días han pasado desde los terremotos que sacudieron a Turquía y Siria. Desde entonces las consecuencias se traducen en las siguientes cifras. Más de 41 mil personas que perdieron la vida, al menos 114 mil heridos, poco más de 2.4 millones de personas desplazadas, más de 24 millones de personas afectadas, un total de 6 mil 589 edificios destruidos y una pérdida económica de entre 50 y 85 mil millones de dólares. De acuerdo con autoridades de la Organización Mundial de la Salud, existen al menos 80 mil heridos que están hospitalizados en este momento a causa de los sismos de la semana pasada, lo que ha propiciado una gran presión en el sistema de salud. Además de la gran cantidad de víctimas mortales que se piensa aún siguen entre las ruinas, lo que genera posibles focos para la generación de enfermedades. Sin embargo, a pesar del largo tiempo que ya ha pasado, los milagros siguen surgiendo, pues tan solo en el último día se han reportado varios casos de hombres y mujeres que fueron rescatados tras lapsos de entre 212 y 228 horas luego de ocurridos los terremotos. Las autoridades y organizaciones de carácter local, nacional e internacional comprenden que la emergencia no ha pasado. De hecho, quizá apenas se esté iniciando, sobre todo porque la catástrofe ocurrió en una zona de conflicto que ya estaba siendo afectada por una guerra interna. En Damascus, el director regional, Dr. Ahmed Al-Mendari, el director de emergencias, Dr. Mike Ryan y yo, se reunieron con el presidente Assad para discutir el impacto del avión, y nos solicitamos que él permitiera más acceso a la conexión de la conexión de la conexión de la conexión, lo que indicó que él era abierto. En el domingo, dos más puntos de la conexión de la conexión de la conexión, la conexión de la conexión, y la conexión de la conexión de la conexión, Es claro que la zona de gran preocupación en este momento es la zona norte de Siria. El impacto del cajón en áreas de Siria, controlado por el gobierno, es significativo. Pero los servicios están ahí y hay acceso a esas personas. Y los suplices han venido de todo el mundo, tanto en la República de Turquía y en la República de Siria. Debido a la saturación hospitalaria, las autoridades locales han tenido que ingenieros medidas de emergencia para atender a los heridos. Como ejemplo de esto, está la transformación de un ferry en una clínica médica flotante que atiende a los sobrevivientes. El apoyo de la enfermedad de Siria es una clínica médica flotante que atiende a los sobrevivientes. El apoyo seguirá cruzando las fronteras y llegando hasta suelo turco y sirio. Pero mientras tanto, el tiempo se agota y los damnificados enfrentan uno de los peores inviernos de su vida. Rodrigo Muñoz, Canal 14. Gracias. 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 Gracias.